MC Music presenta lo más nuevo de Antero Ugalde, el compa Pirri. Por una mujer andaban perdidos, dos eran buenos hermanos y amigos. Antero Ugalde. Compa, mireme bien fijo a los ojos, usted la quiere y si, si, no me enoja. El compa Pirri. Vamos a echarnos un cigarrito con pita Pirri. Descárgalo ya. Descárgalo ya.